Macrooperación contra la corrupción en 23 ayuntamientos de toda España. Los registros han comenzado a primera hora de la mañana en la empresa GESPOL, una filial de SACIR con sede en Barcelona. La Policía Nacional investiga posibles amaños en la adjudicación de contratos para la instalación de semáforos y de multas. Uno de los detenidos es José Luis Ulibarri, uno de los cabecillas de la trama. Su nombre ya apareció en la GURTE. La Policía Nacional registra 23 ayuntamientos de toda España, 14 de ellos en nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid. Está habiendo registros en Fuenlabrada, en Alcobendas, en Arroyomolinos, en Majadahonda, en Pintoparla o en Torrelodones, entre otros. Y en Arroyomolinos la Policía ha detenido al alcalde, Javier Lázaro. ¿Qué más sabemos? Última hora. Bueno, pues ahora bajo esta aparente tranquilidad aquí en este ayuntamiento de Arroyomolinos hemos tenido durante toda la mañana registros hasta la una y cuarto aproximadamente. Han estado los investigadores de la UDEF toda la mañana aquí. Les hemos visto salir con varias cajas, aproximadamente media docena de cajas con documentación. Y como comentáis, pues efectivamente han sido detenidos el alcalde, el alcalde Carlos Ruipérez y el primer teniente de alcalde, que es Juan José Fernández, los dos representantes de Ciudadanos. Han sido detenidos dentro de esta operación enredadera y han sido acusados, bueno, son acusados de nueve delitos. Vamos a leer algunos que son cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, nueve delitos para Carlos Ruipérez y para Juan José Fernández. Esto es lo que sabemos después de los registros durante toda la mañana que hemos visto aquí en Arroyomolinos, dentro de esta operación enredadera que afecta a varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Gracias a esa última hora desde Arroyomolinos. Otro punto donde también hay detenidos es Fuenlabrada. Allí a esta hora continúan esos registros si se ha detenido al jefe de la policía local. Raquel Criado, cuéntanos. Así es, a José Francisco Cano, jefe de la policía municipal de Fuenlabrada, ha sido arrestado esta misma mañana. No nos han dicho qué cargos se le imputan, pero sí que está dentro de la operación enredadera que establece los hechos estos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos. Ha sido detenido, pero todavía sigue siendo jefe de la policía municipal porque el ayuntamiento no la ha destituido. Quiere hacer valer los derechos de la presunción de inocencia. También ha sido detenido José Luis Ulibarri, el empresario leones, que fue investigado en su día por pagos de comisiones para adjudicación de obras públicas y un asesor de ciudadanos. Albert Rivera, en cuanto se ha enterado de esta situación, ha dicho que en su partido no quiere nadie que tenga que ver con corrupción. En este momento ya se terminó aquí el registro. Fuenlabrada del ayuntamiento. La UDEC está registrando, como habéis dicho, 23 municipios y están trabajando en el dispositivo 580 policías y no se descartan nuevas detenciones. Termina el registro en el ayuntamiento de Arroyomolinos y el alcalde y un teniente de alcalde de la localidad son detenidos. Es Carlos Ruy Pérez, el primer regidor de Ciudadanos, arrestado por presunta corrupción. A Ciudadanos no le tiembla el pulso contra la corrupción. Y desde luego, si ha habido detenciones, habrá suspensiones de militancia y si hay imputaciones por caso de corrupción, habrá expulsiones del partido. De momento son 15 los detenidos en esta macrooperación que tiene en el centro a este hombre, José Luis Olivarri, viejo conocido de la Gürtel como presunto cerebro de la trama. Se remonta a 2012 cuando se amañaron presuntamente pliegos de contratos adjudicados a la empresa GESPOL, perteneciente al grupo SACIR. Habrían pagado comisiones a cargos públicos y a policías locales para manipular los datos de tráfico y siniestralidad que justificaran la colocación de radares. 14 ayuntamientos madrileños están bajo sospecha. En ocho de ellos, como Alcobendas, Fuenlabrado, Majada Onda, se están practicando registros y a seis más se les ha requerido documentación. Entre los detenidos en Madrid, además del alcalde de Arroyomolinos, están los jefes de la policía local de Alcobendas y Fuenlabrada, Julio Villegas y José Francisco Cano. Este último compatibiliza su puesto en Fuenlabrada con la dirección de Unigepol, una plataforma de policías locales de toda España. La apertura de un expediente disciplinario que conlleva la separación cautelar de funciones y garantizar por parte del ayuntamiento la transparencia, la contundencia. La operación enredadera prevé decenas de arrestos por delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y blanqueo, entre otros delitos. Los registros se están produciendo en ayuntamientos de toda España, incluidos Oviedo, Teruelo, León. Una disposición máxima, transparencia y decir también la comisión que a mí me trasladó que a diferencia de otros ayuntamientos, en el Ayuntamiento de León no procedía ninguna detención y sí la petición de documentación. La empresa SACIR ha ordenado una investigación interna, mientras que Ciudadanos ha anunciado la expulsión de los cargos detenidos.